Con la reciente sanción de la ley número 27.563, se busca reactivar el turismo en todo el territorio argentino. ¿De qué manera? Generando importantísimos beneficios para todas aquellas personas que decidan adquirir un paquete turístico entre el día de lanzamiento del programa y el 31 de diciembre del 2020. Para ello, los paquetes turísticos, alojamiento y transporte que vayas a comprar deben ser adquiridos en una empresa habilitada, como en una agencia de viajes, por ejemplo. Además, la fecha de ese viaje debe estar comprendida entre los meses de enero y diciembre del año 2021. Pero ahora lo más importante, ¿qué beneficios te otorga la sanción de esta ley? Que el 50% del valor total que hayas gastado en la adquisición de ese paquete turístico quede como crédito a tu favor, para que lo puedas utilizar y descontar de los gastos de un viaje durante el año 2021. Escribinos a info.turismomisiones.com o búscanos en estas vías de contacto para que podamos asesorarte y logres así ahorrar el 50% de tu factura.